Entre las obras andaluzas y las obras no andaluzas, que por cierto son más de 80, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero pusieron en pie sobre el tablado un censo de personajes que poblaría una ciudad entera. Durante más de medio siglo cautivaron, divirtieron a muchas generaciones de espectadores y con los tipos que inventaron, hombres y mujeres, dieron el triunfo a actores y actrices a los que veremos siempre con los ojos de la memoria encarnando figuras quinterianas. Si todo eso no bastara, más el cuidado y el primor de un lenguaje que les llevó con justicia a ocupar hermanados sillones en la academia para tener la debida consideración y estima por su teatro, hay también algo que nadie se atrevió nunca a negarles, y ese algo es la gracia. La gracia que nace por un lado de las situaciones, de los conflictos sentimentales y al mismo tiempo cómicos, ridículos o grotescos en que se ven metidos los personajes, y por otro lado, de su manera de decir, de su expresión, casi siempre popular y pintoresca, pero que sabe cegirse con viveza saltarina, al vaivén de columpio de las preguntas y de las respuestas, a lo que constituye uno de los elementos esenciales de toda obra teatral, el juego coloquial del diálogo. Todos estos méritos, que son privativos y que califican la producción de los Quintero, se dan en Los Mosquitos, la deliciosa, la garbosa pieza que van a ver y a oír ustedes en la versión televisiva de nuestro Estudio 1. La protagonista femenina se llama Reliquia, y tiene al lado de su dulzura y de su ternura un punto de malicia y de picardía que definen exactamente su carácter andaluz. El protagonista se llama Vicente, y está picado por los mosquitos de los celos que dan título a la obra. ¿Mosquitos? Pues sí, mosquitos. Observen ustedes que esa pasión, esa obsesión tremenda y tenebrosa que en el teatro y en la literatura en general ha recibido nombres terribles, el veneno de los celos, el tormento de los celos, el monstruo de los celos, aquí se transforma, como en el soneto de Lope de Vega, con transposición muy meridional, en un suplicio familiar y doméstico. La picadura de los mosquitos no por ello menos molesta, y añadiríamos, no menos tenaz y pertinaz. Con lo cual, hallamos una de las claves del teatro de los Quintero, la traslación de un tema de gran dama o de gran tragedia a un plano costumbrista sencillo y corriente, de la vida diaria, de la vida deliberadamente vulgar, con resabios de coplas, con flores de piropos, con vasos de vino jerezano, y con un tipo calmoso y original, el del compadre, que sirve de contrapunto o de contrafigura a la del protagonista. Al compadre, que es uno de los más famosos personajes quinterianos, hay que decir de él que hace alarde de cínica, de picaresca, y por qué no decirlo, de simpática resignación. Pero a este compadre no pueden alcanzarle, por las razones que van a ver ustedes, las picaduras de los mosquitos de los celos. ¡Gracias! ¡Qué mal se cura amor con invenciones! ¡Qué vano error sobresanar la herida, si en las muertas cenifas escondida la viva lumbre al corazón le pones! ¡Celos, desdenes, iras, sin razones, tienen el alma alguna vez dormida! ¡Mas qué letargo habrá que no despida la fuerza de celosas invenciones! ¡Oh celos! ¡Con razón os han llamado mosquitos del amor, de amor desvelos! ¡El humo de su fuego os ha engendrado! ¡Qué importa que se duerma un hombre, oh cielos de pesadumbres del amor cansado, si con sus voces lo despiertan celos! ¡Gracias! En este cuarto están ustedes como de un convento. La tertulia de aquí no viene hasta ahora. Tiempo hacía que no pisaba yo esta iglesia, compadre. Oye, yo he estado fuera de Sevilla tres años. ¿Qué? ¿Dos tiritos? ¿Dos tiritos? No, hijo, no. Somos gente de paz. Tengo yo la manía de llamarle tiritos a los vasos bebidos, como que tiritos me han puesto de mote. Bueno, pues mira, déjate de pólvora, que ahora se ha concluido la guerra. Y trae este media botellita de... ¿de qué, Vicente? De lo que a usted le guste, compadre. A mí me da lo mismo una cosa que otra. La cuestión es que echemos un rato juntos. Bueno, pues media botella de fino coralito, que se ve de solo. Sí, señor. Oye, y unas cosillas para distraerlo, ¿no? ¿Una tapita? Un tonteo. Un discreteo, más bien. ¿Como las balas? Como las balas. Dos tiritos. Este ha hecho el servicio hace poco. Amigo, qué alegría me ha dado encontrarlo a usted. Y a mí a usted, compadre, porque usted sigue siendo el compadre para todos los amigos. Sí, señor. Y a ninguno le he bautizado un chiquillo. Pero soy el compadre. Bueno, y todo el tiempo que ha faltado usted de Sevilla, ¿lo ha pasado en Málaga? Sí, señor. Al filo de tres años. Y ahora, por lo que ya le contaré, me vuelvo aquí para establecerme. Ah, vamos, que viene usted a hacerme la competencia, ¿no? Ah, buena. A todos hay sitio. Cuanto y más que yo estoy seguro que a Vicente Arcade, que es el número uno de los pintores decoradores sevillanos, no le hace sombra a ninguna un pintapuerta como yo. Compadre, qué contento estoy. Ya, ya lo veo, ya. ¡Viva Dios! ¿Usted no sabe la coplilla? ¿Dónde hay nada como reunirse un par de amigos cabales y decirle al montañé, enjuague usted esos cristales? Pero bueno, usted me ha dicho que nos vamos a beber dos copas por el encuentro y para celebrar una cosa muy grande. ¿Qué le ha pasado a usted? Sí, señor. Cabalito, una cosa muy grande. ¿Y de esa cosa tan grande nace esa alegría? ¿Esta alegría tan grande? Pues dígamela usted ya, para celebrarla yo también. Así que venga el vino. ¡Ya está aquí! ¡Hala, pues sírvenos dos copitas por el vino! Sí, señor. Como esta. ¡Hala! Ajá. Bueno, ¿mandan algo malo, señores? Que te vaya y cierre la puerta. ¡Ya está! ¡Salud, compadre! ¡Salud y libertad! ¡Viva Dios! Bueno, vamos a ver qué es eso, qué es lo que le tiene a usted. Con cara de Pascua. ¿Es que le ha tocado la lotería? Mucho mejor. La lotería es pan para hoy, hambre para mañana. Esto es más positivo. Ah, vamos, que ha heredado usted a algún pariente. Yo no necesito que se muera nadie para estar de enhorabuena. Oye, entonces quiero usted aclararle de una vez qué es lo que celebramos. Bueno, vamos a echarle otra copita, ¿no? Ahí va esta mosca. ¿Qué celebramos para bebérmela yo a toda satisfacción? Ahí va esta mosca. Ahora, celebramos que mi mujer se ha escapado con un carabinero. ¡Compadre! ¿Qué le pasa a usted el golpeo? Hombre, a mí y yo... Usted no se ríe. Hombre, yo sí se ríe usted. Pues no lo está usted ríe. Sí, ya. Ya, ya, hombre. Pero bueno, la verdad, compadre, de formalidad se ríe usted por eso. ¿O se trata de una broma de usted? Hombre, no, no me asusta usted, hombre. Que va a ser una broma, hombre. Esto que le digo a usted es más serio que todas las cosas de este mundo. Mi mujer se ha escapado la semana pasada con un sargento de carabinero. Un niño bonito, ¿sabe usted, Vicente? Uno de estos hombres que nada más miraba a una mujer y la desvanecen, ¿no? Ojitos negros, pelitos rizados, bigotitos con sortijillas. Una cosa... una cosa mala. Pero bueno, ¿y usted lo toma así? Hombre, pues ¿cómo quiere usted que lo tome, hombre? Oiga, prueba usted este embuchado, que es superior. Ahora, ahora. En esta casa da muy buenas tapas. Sí, sí, ahora. Pero ¿qué? ¿Que se la ha quitado usted el apetito? Hombre, que no es esa mujer de usted la que se ha escapado, que es la mía. Bueno, pero ¿usted qué ha hecho? Ha dado usted parte, ¿no? ¿Cómo parte? Yo no he necesitado dar parte, hombre. Se la ha llevado completa. Hasta con su baú. Yo lo que he hecho ha sido venir más vivía a Sevilla, porque en Málaga la broma de los amigos empezaban ya a amargarme la satisfacción. Ah, ¿sí? Sí. En cuanto uno tiene una alegría, saltan los envidiosos. ¿Los envidiosos? Los envidiosos. Allí se ha quedado, entre otros, Estanislao Pérez, que se creía que el carabinero iba a llevarse a su mujer. Y se ha llevado a la mía. Negro lo tiene el chasco. Oiga, aplíquese usted a los boqueroncillos que están para chuparse los dedos. Bueno, hombre, bueno. Le digo a usted que todo podía imaginármelo yo menos este lance. En fin, usted allá. Si usted está tan contento, yo no he de sentirlo. Sí, señor. Estoy muy contento. Muy contento. Contentísimo, ya le digo a usted. Me ha resuelto la mar de cosas. Además que por poco vengativo que uno sea. ¿Vengativo? ¿Usted es vengativo? No entiendo. Bueno, eso sí. Lo primero que se le ocurriría a usted sería matarla, ¿no? Qué disparate, hombre. Pero no me ha de usted que por poco vengativo que uno sea, si la mato, me pierdo yo y libro de ella al carabinero. Ja, hombre, ja. ¿No se la ha llevado? Ella, pues ahí la tiene pa' ti solo. A vivir con ella. Y ya tiene bastante. Esa es mi venganza. No, sí que ven las cosas de una manera que... Hombre, claro, pues ¿cómo quiere usted que las vea? ¿Comprende usted ahora mi alegría? No, me siento así... Oye, usted no dice las cosas convencido, compadre. ¿Qué le pasa a usted? ¿Sufre usted alguna coincidencia? No, 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 no. ¿O entonces? Lo que pasa es que... cada uno tiene su flaco en esta vida, compadre. Y yo soy celoso como un turco. Ajá, pero sin motivo. No, no, sin motivo de ninguna clase. De lo que la quiero, nada más. Es un veneno que me va por la sangre. Pues ese veneno tiene una cosa. La reflexión. ¿La reflexión? ¿Usted no ha sido celoso nunca? Ah, nunca. No le diga a usted que yo lo que estaba deseando era quitarme las de encima. Si en cuanto aparecía un tenorio por Málaga lo invitaba a comer. Pues usted no sabe lo que son los celos, compadre. Una locura. Un empejo endiablado que tiene usted siempre delante y en el que no se ve nunca la verdad. Ay, una locura, de verdad. Vaya por Dios, amigo. Un bichillo que cuando no está en la cabeza está en el corazón. Y siempre roe que roe. Ni durmiendo descansa. ¿Ni durmiendo? Ni durmiendo, compadre. Le hace a usted que vea lo que no hay. Que oiga lo que no suena. Que invente lo que no existe. Malaya sea. No es posible la confianza con él. Es una calentura, compadre. Una calentura. Pues mire usted yo. Ocho años casado y ni un día por casualidad me he puesto el termómetro. El que le llamó a los celos Mosquitos del Cariño acertó también a nombrarlo. Porque son mosquitos, compadre. Está un hombre confiado, tranquilo, olvidado de todo. Y siente de pronto el picotazo que lo irrita y lo descompone. Está dormido y el picotazo que lo despierta. Y ya no pega un ojo. Yo he dormido siempre con mosquiteros. Compadre Patricio, es que usted por la huella sobre que estaba hasta los pelos de su mujer no se altera a usted por la que le pase. Tiene usted una calma que es, compadre. Y pénselo, señores. ¿Alguno de ustedes es pintor? Los dos lo somos. Por la señora de uno de ustedes está ahí fuera preguntando por uno de ustedes. ¡Cierra! ¡Hombre! ¡Hombre! Gracias a Dios que debe usted alterarse. Usted se ríe. Mira, pues como sea la mía, ahora es cuando vienen bien los tiritos. No, pero no es la de usted. No pase usted el cuidado que es la mía. Niño, dile que suba. Sí, señor. Oiga, ¿está usted seguro de que es la suya? Sí, hombre, sí, es la mía. Vaya que sí estoy seguro. Sí he sido yo mismo quien la ha mandado venir con un cochero amigo que estaba abajo. Por el susto me lo he cargado yo. Si seré celoso, Patricia, que media hora que pase sin verla, me desconcierta toda la máquina. Ya, ya me maliceaba yo que usted no estaba aquí cuando yo antes le hablaba. Y no estaba, la verdad. ¿Dónde estaba usted? Ahí. Donde estuviera ella. Pero eso no viví, Vicente. Pues así vivo yo. Pero usted no me dijo que se iba a Carmona esta tarde. Pues antes de irme he necesitado verla otra vez. Dios le dé a usted paciencia. Temperamento por temperamento prefiero el mío. Porque usted no quiere y yo sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me he tardado? No, mi señora. Dios la bendiga a usted. Muchas gracias. Sí, es para vivir asustado. ¿Qué dice? No, no, mi compadre y compañero de oficio, Patricio Rueda, que ha llegado de Málaga, ya ha querido convidarme. Y festeja un suceso. Pero siéntate un ratito. No me sentaría un ratito. Niño, servidor. Otra media botella y otra copa. ¿Cómo está? Hombre, mira qué bien. Eres adivino. Es que hay que ahorrarse escalones. ¿Mandan algo malo, señores? Que ya nadie tiene que venir a buscarnos. Nadie. ¿Nadie? ¿Nadie? Pues me falta una. ¿Una? La falta es la que aquí se celebra, ¿no? Toma usted una copita, señora. ¿Su gracia de usted? Reliquia. Un nombre bien puesto. Así la mira usted su esposo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. De usted se hablaba cuando usted ha llegado. Beba usted, que el vinito es suave. Yo apenas bebo, pero vaya, vaya. A la intención de usted que festeje un suceso, ¿eh? Sí, señora. ¿Puede saberse cuál? ¿Se lo digo? ¿Por qué no? Dígaselo usted. Por lo que festejo es que mi mujer se ha escapado con otro. Ay, María Purísima, eso, ¿verdad? Hombre, cuando él lo asegura... ¿Y tú lo celebras con él? No, yo vine sin saber por qué me convidaba, ¿eh? ¿De manera que se le ha escapado a usted su mujer? Sí, ha tenido esa buena ocurrencia. ¿Y está usted conforme por lo visto? Conforme es poco. Estoy saltando de alegría. Aprende tú. Que aprenda yo. ¿Y qué voy a aprender yo de esto? A tomar las cosas con más tranquilidad. Ya no ve fantasma en todas partes. Hay castigo. Fantasma, mira tú de lo que son capaces las mujeres. Ah, pues no, que los hombres... Mira, mira, tu compadre parece que va a ir a los toros. Bueno, K1 es K1. Eso, eso. Vamos a ver. ¿Qué quieres conmigo? Que me asustó con tu razón. Pues verte una vez más antes de irme, presentarte aquí a este amigo. Y de paso saber dónde yo estaba. Ay, no me hubiera escapado ya con otros como la del señor. Tú no eres capaz de eso, ¿eh? No te fíes. ¿Cómo que no? Ah, mi teme usted qué cara pone. Pero bueno, le parece a usted medio regular. Se despide de mí para Carmona y a la media hora me manda una razón para que venga. Ay, ay, Dios mío. ¿Qué estabas haciendo? Cose y canta. Pero después de esta llamadita determino otra cosa. ¿Qué determina? Para que esté en Carmona conforme y en lo que va a hacer y no soñando disparate, los dos días que va para afuera me voy a ir a casa de tu hermana Matilde. ¿Te gusta? Así cuando vuelva ella te enterará de todos mis pasos y no me darás tú la monserga de siempre. Bueno, ¿y por qué se le ha escapado a usted, su señora? ¿Mi señora? Herbó de sangre, digo yo, que abrasillo. Algo más habrá. El herbó de la sangre no basta. Ay, yo la tengo frita. ¿No me llame usted bonita? Que mi marido es celoso. La sangre me tiene frita. Ni más ni menos. Ay, frita, frita me tiene la sangre. Condenación. Ya, ya me ha dicho que los mosquitos no lo dejan vivir. Bastante que lo siento yo, compadre. Nadie sabe lo que es o más que la que lo sufre. Bueno, deja eso ahora, ¿no? De no le sirve a usted ser una santa, viví como una monja. Una se tenía que ofender, ¿eh? Yo no paso un minuto de sosiego ni tengo un movimiento libre. Vivo siempre sobre sartar. Me callo, veinte cosas, ¿qué pienso? ¿Te las calla? A ver, pero si de lo más simple se encela, si de una hilacha hace un ovillo. Ay, ¿qué le diría a usted yo? Alabo la corbata de un vecino y ya tenemos ocho días. No tanto, mujer, no tanto. No pondere, ¿eh? Ay, no tanto. Sin fundarse en eso, siquiera, sin por qué, de ninguna especie. Porque, porque a él se le imagina una cosa. Vamos por la calle, agarró del brazo los dos. Va, va delante un hombre. Que no sé que va delante. Yo qué sé, ¿cómo lo vas mirando? Pero si va delante, hijo, ¿a dónde voy a mirar? Si fuera detrás me miraría la misma. ¿Qué, te miraría? Hombre, naturalmente, hijo mío, se mira siempre al que va delante de uno, sobre todo si la calle es estrecha. Pues tú te has puesto válida. Pues será que está saliendo la luna o que me lastiman los zapatos. Y de una en otra, así hasta que llegamos a casa. En casa se arrepiente, ahí me pide perdón. Se le caen las lágrimas en la sopa. Y dígame usted a mí si esto es vida. Bueno, pues nadie lo siente más que yo. Yo, que sin culpa ninguna y pudiendo vivir feliz, vivo más. Bueno, eso también es un poquillo exagerado. ¿Exagerado? ¿Usted qué dice? Hombre, yo escucho a los dos amando partidas. Pero usted tiene cara de buena. Y no hay otra más buena que ella, ¿no, señor? Entonces me las entraña porque las usted sufrí de ese modo. Nos ha arrastrado, mosquito. Mira usted ahora, mira usted ahora qué sustancia tiene. Ni que me haya hecho venir a una taberna después de haberlo despedido en casa. ¿Qué sustancia tiene? Bueno, el gusto de que yo la conociera. Usted me vio tan contento porque se me ha escapado Bardomera. La mía se llama Bardomera. Bardomera, Pineda y López. Pa' servir a Dios y a ustedes. Porque a mí no me sirve ya pa' nada. Si hubiera sido eso, no. Pero no era eso, no. Era eso. Ah, que no era eso. Eso era. Que estoy yo muy orgulloso de ti y quería que el compadre te conociese. Pues ya me ha conocido. ¿Puedo irme? ¿Tiene usted mucha prisa? No, prisa ninguna. Pues si no tiene usted prisa. No me lo diga usted dos veces que se va a irsela. Pero es posible. Místelo callado, místelo. ¡Uy, me voy, me voy! Sí, vete, vete. ¡Uy, compadre, está usted perdido! Pero, hombre, de Dios, ¿qué quiere usted? Me está la mujer en un faná como a los santos. Como dicen que ella se parece a la virgen de la carretería. ¿Y por qué no se la lleva usted a Carmona? ¿A Carmona? No, en Carmona tengo yo que hacer solo y no... Yo se lo iba a pedir para que se fuera más a gusto, pero me contuve. ¿Por qué? ¿Por qué, dice? Sí, ¿por qué? Porque si nada más te lo indico, ya te veo cavilando. ¿Qué tendrá ella en Carmona? ¿Por qué querrá que la lleve yo a Carmona? ¿Qué habrá en Carmona? Ella no tuvo un novio en Carmona. ¡Qué delgadito, qué hermetito en carne! Y como el refrán dice que todas las tormentas van a Carmona, me quedo en Sevilla con tu hermana Macínte. No tiene gracia esta mujer. Hombre, vaya, así la tiene. ¿No tiene una cara de gloria? Ya lo creo. Pues ahí tiene usted la razón de mis celos, compadre. ¿En la cara que tiene? Natural. Si te parece, le pediré a Dios que me den las viruelas. Eso es. Bueno, vaya, me marcho. Mucho gusto en conocerla. El gusto es mío, señora. Ya sabe usted que yo soy un buen amigo de su esposo. Hay que curar a este hombre. Ay, gracia. Pero no tiene cura. ¿Cómo que no? Ya le daré a Dios tú un bebedizo que da muy buenos resultados. ¿Lo probó usted con su mujer? Bueno, ya está bien de broma, ¿no? Digo, ¿tú quiere algo más? Nada más, que te vaya a casa. ¿A casa? Sí, a casa. ¿No mejor que me vaya a la de tu hermana? No, no, no. Piénsalo bien. Que no, que no quiero, que no quiero ponerme el ridículo. Bueno, bueno, pues a casa. A casa por su voluntad. Hace lo que debe. Con lo burlonas que es Matilde iba yo a tener chufla con mi celo para todo lo que queda de año. Sería modo a reírnos. Pues por eso, vete a nuestras casitas. Acuérdese usted de esto que le digo, señor. Digo usted. De usted que me voy a casa por su gusto. Pues a la huerta de Carmona tendremos escena de película, los dos sin habla media hora y haciendo mojiles. Que no. Que no. Que no, mujer, que no. Al tiempo, al tiempo. Bueno, anda, hombre, que te vaya bien. Adiós, prenda mía. Si quieren ustedes despedirse como si el viaje fuera a ser más largo, me vuelvo de espalda. No, hombre, no. No, 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 no. Eso aquí no, no, no pega, ¿eh? Bueno, buenas tardes, ¿eh? Adiós. Adiós, señora. Adiós. Adiós. Madre mía, mi alma. Chóquela usted, amigo. Valiente mujer. Si la mía fuera así, no estaría yo tan contento. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, compadre? Vaya, vaya simpatía, vaya ángel, vaya sentimiento, vaya garbo, vaya boca, vaya... ¡Vaya, vaya, vaya! Adiós, con Dios. Adiós. Compadre, ¿no está justificado que se me antojen los dedos huéspedes? Los dedos de los pies y los de las manos. Pero yo le voy a decir a usted una cosa de amigo a amigo. Venga. Los celos son una estupidez muy grande. Hombre, muchas gracias. Explicación. Cuando hablo, la boca abro. Son una estupidez los celos, porque son inútiles o contraproducentes, porque no se le olvide a usted esto. La mujer que se la quiere pegar a su marido, se la pega aunque esté casada con Otelo, el moro de Venecia. Como la niña que se quiere escapar con su novio se escapa aunque la encierren en una habitación con candado de letra. Esto desde Adán. Las mujeres nos han dado siempre 20 vueltas a los hombres. ¿20 vueltas, compadre? De vuelta. Menos cuando les entregamos dinero, que nunca nos devuelven nada. Esa sí que la fija. Tienen una astucia, una hipocresía, unos recursos, una muleta. Usted no desconfíe de la suya, sino cuando la vea más melosa de lo corriente. Ah, sí. Es un síntoma que no falla. Mire usted, la mía, media hora antes de escaparse con el carabinero, me estuvo cortando la suma. Mande ya, mande ya. Bueno, ¿qué? La última copita y nos vamos, ¿eh? La última no, la penúltima con este motivo. Abajo nos darán las puelas. Hala. Venga para acá. Voy a beberla de... Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes dispensen la libertad, no molesto más que un minuto. Me he enterado de que beben ustedes fino coralito y yo quisiera que me acertasen un par de copas. Hombre, estoy mandando a amigos, pero... Mire usted, es que yo no puedo entretenerme. Un minuto. Muchas gracias. Soy el representante de la marca en Andalucía. Un minuto. Media botellita se bebe pronto. Sírvenos al vuelo, tirito. Sí, señor. Estimando a amigos, pero... Mire usted, es que yo no puedo beber. Un minuto. Yo me tengo que marchar. Pero si este vidillo se cuela como el agua. Es muy fino, muy ligerito, no está encabezado. ¿Y usted? ¿Usted qué colo tiene, eh? ¿Y qué nariz? ¿Ya puede usted beber vino de este? Si no hace daño nunca. Bueno, comprenderá usted que le estáos hablando a dos convencidos, ¿no? Pero si este es usted. No, no quiero incomodar, ¿eh? Sí, hombre, mientras bebemos las copas, ¿no? ¿Qué? ¿Bebemos? Pues un minuto. Vamos allá. Le daré a ustedes mi tarjeta por si algo tienen que mandarme alguna vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho mira usted su reloj. ¿Está usted deprisa, amigo? No, es que tiene que irse a Carmona hasta tarde. ¿A Carmona? Para allá a Carmona tiene usted un tren a las siete y media, que es el más cómodo. Le sobran a usted dos horas corrida. Claro, hombre, claro. Usted, usted tranquilo, hombre. Saboree usted esta gloria. Bueno, pues vaya, que sea. Esto es. Bueno, y usted, usted vive en Jerez por lo que estoy viendo, ¿no? Vivo en el camino. No paro dos días en ninguna parte. Y estoy metiendo este vinillo por todos lados. De Madrid me llueven los pedidos. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Está bueno, está bueno. Y cuanto más se gusta, mejor. No, es que está bueno, ¿eh? Está bueno. Bueno, para mí no hay nada como esto, señores. Juntarse dos o tres amigos a contarse sus cosas entre trago y trago de un vinillo agradable, ¿eh? Se alivia el peso de la vida. Se alivia, sí, se alivia. Se olvidan las penas, ¿verdad? Se aumenta la alegría. Se olvida uno hasta de la familia, se la tiene. Y si hay una farda en la reunión, ¿eh? Mier sobre ojuela. No, ahí ya no estamos conformes, no. El vino es para hombre solo. No, no me digas. No, no, no. Hombre, yo por lo menos, como no voy de aquí a allí, como no sea por una falda, para todo en este mundo necesito yo una moranilla o una rubia que me haga el sol. ¿No está usted casado? ¿Para qué? Los demás se casan por mí y para mí. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, agua. Ellos se han casado, ¿no? Sí. Y yo, pues... Sí. Claro, ¿eh, amigo? Una es el de otra en el puerto. Otra en Sevilla. Claro, claro. Bueno, ¿y ustedes son casados o sorteros? Yo sortero también, como usted. Ole, ese es el estoca, va. ¿Y usted? Yo. Yo soy viudo. De una mujer viva. Ya comprendo, sí. ¿Ya está usted separado, va? Sí, ven, pero bien separado, ¿eh? Y muy conforme con ello. No me vaya usted a tener la... No, no, no. Si no de estar sortero como nosotros, eso es lo mejor. Claro, claro. ¿Mujeres propias? Madre mía. ¿Nunca, hombre? ¿A qué santo? Claro, hombre. ¡A ver, no! ¿Mujeres? Las de los demás. ¡No, natural, madre! ¡No, natural, hombre! ¿Qué hace usted, amigo? ¿Qué hace usted? Ahuyenta un mojito que se ha colado aquí buscando una tapa. Hola. Ya está. ¿Y ustedes viven en Sevilla o son forasteros? No. Forasteros somos los dos. Sí. Vivimos en Málaga. ¡Hombre! A Málaga tengo yo que ir un día de esto. Pues pregunto usted allí por Patricio el Pinto. El compadre Patricio. Verá usted qué fama tiene. Es usted, quizás. Se olvidó. ¿Y usted? No, yo... Yo no soy conocido. Pues a fin de semana me pongo yo para allá. Bueno, digo, si... Si no me enredo mucho en los flecos del mantón de una sevillana que me encontré el domingo. Qué mujer más hermosa. Bueno, qué mujeres hay en Sevilla, ¿eh? Es que pierde uno hasta los andares. Los pierde uno, los pierde uno. Esta que yo digo corta el habla. Sí, ¿eh? Y me ha enganchado por la talguilla. Tan guapa, ¿eh? Yo no sé si es que la última es la que le parece a uno siempre la más guapa. Pero es un desatino de criatura. Tiene una boca que es un plato de arroz con leche. ¿Molela? Trigueña. Bien. De ojos claros. Para emborracharse nada más que mirándola. No es menester fino coralito, ¿no, señor? Bueno, pues a ver si lo engancha del todo y se casa usted en Sevilla. No, claro, no es posible, no es posible. ¿Tan seguro está usted de su toreo? No, no es eso, sino que es casa. Ah, vamos. Estoy en las grandes condiciones. Para esta noche me ha citado en su casa. Bueno, es que se atreven a todas mujeres. Le digo a usted que... No, a mí no me diga usted nada de eso, eso es que no lo acepta. Bueno, señores, pues se acabó lo que se daba, no molesto más. Ahora, ustedes me mandan, ya saben ustedes mi nombre. Soy un amigo de mis amigos. ¿Y de las señoras de sus amigos? No, de las de mis amigos no, hombre. Con Dios, amigo. Tanto gusto, ¿eh? Y muchas gracias por el obsequio. Faltaba más, hombre. Con Dios, amigo. Que usted siga bueno, hombre. Muchas gracias. Ya recomendarán ustedes el vinillo a sus relaciones. No, se recomienda al solo ahora, no obstante. Muchas gracias. Gracias a todas horas. Adiós. Vaya un punto, ¿eh? Qué sinvergüenza, hombre. No, hombre, no. Los pocos años. Además que todo lo que ha dicho ya será algo menos. Sí, sí. Y en el pecado llevará la penitencia. Déjale usted correr. De esa madera es el carabinero mío. Sí. Está bueno el vinillo, ¿eh? En fin, que yo también me marcho ya, compadre. ¿También? Pero si le sobra usted tiempo, hombre. De todas maneras, me voy dando un paseíto para refrescarme un poco, ¿sabes? Es que he bebido más de lo que acostumbro. Pero, hombre, si este vino no hace daño. No, no hace daño. Amigo, míreme usted la cara. ¿Cómo? Míreme usted la cara. Usted, usted está loco, de verdad, ¿eh? ¿Qué? Usted se ha imaginado. ¿Quién yo? ¿Qué chino? No, hombre, por ti. Sí, hombre, ¿eh? Bueno, pues, muchas gracias y hasta la vuelta, ¿eh? Vaya usted con Dios, compañero. ¿Compañero? No somos pintores los dos. Claro que es verdad, hombre. Pues, buena tarde, ¿eh? Buena tarde, compadre. Vaya usted con Dios. Ya le ha picado un mosquito. Trastornado va ese hombre. Pobrecillo. Prefiero mi temperamento cien veces. ¡Viva Dios! ¡Vale! A la salud del carabinero. ¡Viva Dios! La salud del carabinero. ¡Gracias! Ay, lozo a que se queda la casa cuando se va el amo de viaje Está una sin sombra y como forza Porque cuando el amo está en Sevilla Aunque no esté siempre en la casa, una sabe que está en Sevilla Que puede llegar cuando menos se piense Y eso acompaña mucho Hombre, un sombrero Pero este sombrero no es de Sí, sí es de No, no es de Er, tiene la cabeza más gorda ¿De quién es este sombrero, señor? Uy, mi tía ¿Qué haces tú aquí, fracita? Vine a poner agua, señora La cuestión es estar donde no debe Ay, si no pongo el agua me riñe usted Si la pongo también me riñe No sabe una cómo acertar Callándote Eso se dice muy fácilmente Ahora va ahí a llevar esta carta, ¿eh? Joder ¿Te gusta salir? Uy, sí señora, que me gusta salir ¿Es muy lejos? No, ¿dónde el otro día? A la calle Antonio Susillo Ah, sí, al número 7 Eso es, ten ahí A la vera sirve una amiga mía ¿Y usted se va a quedar zoa todo este tiempo? No me come nadie, descuida Pero no te entretengas tú de conversación, ¿eh? Es que ya que estoy por allí Si usted me da permiso Me llegaré también a ver a mi madre ¿Dónde vive tu madre? En la Europa Bueno, sí, te doy permiso Ve a verla ¡Olé! ¿No será el novio a quien vas a ver? Ay, no señora Esta semana no me toca novio Hasta el domingo que venga, eh, de Bormujo Bueno, pues anda con guión Disimula, disimula Mi padre guardia Mi madre partera Y no voy a cogerlas al vuelo Uy, mi tía Que entre yo como un ladrón en mi casa Ay, que no sea lo que vengo A ella le diré Bueno, qué sé yo lo que le diré Lo primero que se me ocurra ¿De quién es este sombrero? Ay, un nuevo viejo mío Que le dije ayer que regalara ¿Y este otro, Martín? O su, este otro El que me acabo de quitar Vicente Que te va a volver loco Si es que no lo está allá ¿Pero dónde andará ella? ¿Eh? ¿Quién viene ahí? No No le digo nada Y me llego también en casa, Pateo Porque, como lo que ella quiere Es quedarse sola La muchacha No me irá ¿Eh? ¿Quién habla ahí? Si no, pues es más que ella Sí, sí, es su voz ¿Pero con quién habla? Bueno, mañana Desde luego mañana Desde luego mañana A las cinco mejor A las cinco mejor No, no Si él se ha ido a Carmona Si él se ha ido a Carmona No vuelve seguro hasta el domingo No vuelve seguro hasta el domingo Bueno, tú verás lo que te conviene Pues tú verás lo que te conviene Las mujeres somos de esta chula ¿Quién es? ¿Qué le ha dicho? Que sea Ya está aquí Ya no te me escapa Voy a cerrar la puerta con llave ¿Eh? ¿Quién? Jesús, Vicente John ¿Qué susto me has dado? Sí, John ¿A quién menos esperaba, eh? ¿A quién menos? ¿Qué susto me has dado? ¿Se comprende? Sí, se comprende Bueno, que se comprende Ay, Dios mío ¿Pero qué es esto? ¿Qué trae? ¿A qué vienes ahora tú? Traigo Mira, traigo lo que traigo ¿Qué trae? Cuando yo te hacía a Camino de Carmona A Camino de Carmona Mesías ¿No es verdad? ¿Te has puesto malo? No, no, no Por la cara de pronóstico, hijo ¿De veras no te has puesto malo? Que no, mujer Que no Bueno, hombre, bueno Fígúrate el susto que me ha llevado Como que me creí que era un ladrón ¿Un ladrón? Hombre, ¿no entran ladrones en las casas? Sí, entran, sí Bueno, yo que nadie pensaba que viniera Fígúrate ¿Nadie? ¿Nadie? No, es verdad Nadie, nadie, nadie Ay, voy a beber una poquita de agua Mira, mira, mira Todavía estoy temblando ¿Temblando? Uy, sí Es que Tanto te ha llamado la atención que yo vuelva Hombre, hombre Fígúrate, después de la segunda despedida De hace media hora ¿Qué venate te ha dado? Porque esto ha sido un venate de los tuyos, ¿eh? ¿No vas ya a Carmona esta tarde? ¿Qué te parecería a ti si no fuera, eh? ¿A mí? ¿A ti sí? No me mires, contéstame ¿Y a quién ve? Mira más que a ti para contestarte Mira, contesta Contesta, ¿eh? Pues hijo, si no va a Carmona tan conforme yo Si tú lo decides Y si va a Carmona, lo mismo ¿Y no preferirías tú que yo fuera, eh? ¿No? ¿Sí? Ay, qué más me da Pero Vicente, si era una conveniencia para ti Como me decía Lo natural sería que lo prefiriese Sí, claro Así te libraba de mi presencia Un par de días No creas tú que a veces no conviene Pero no, no, no es eso, no No me mires tú ahora No me mires Es que de lo que vivimos es de tu trabajo Y si el viaje a Carmona te reportaba un bien Pues ya ves lo que son las cosas, Radiquia Me interesa el viaje Me puede valer unas pesetas Estoy citado con dos señores principales Y sin embargo lo dejo todo Y me quedo aquí contigo Bueno, pues tú sabrás por qué ¡Nada! Resueltamente no voy a Carmona Bueno Resueltamente No hay más que hablar No va a Carmona Mi marido no va a Carmona Tardía y es un año Y nos vamos a pasar la tarde los dos cara a cara Y ahora que le pense que reviente ¿Que reviente? Que reviente, sí O que no reviente, Igor Que no reviente si no lo quieres tú Pues bien dicho está Que reviente Que reviente Esto es Como si te cansas de mirarme Porque me tienes ya muy vista Y quieres que me eche el mantón Y nos vayamos por ahí de paseo De paseo, ¿eh? ¿Con qué de paseo, no? ¿Paseo? Sí, la tarde con vida Mira, no hace ni frío ni calor ¿Qué? ¿Nos vamos? No Pero Vicente, hombre Anda, sí Y charlamos por ahí de nuestras cosas Así te distraes, ¿quieres? Esta tarde en casita Aquí charlamos mejor Bueno, hombre Como quieras Tantas veces me propones tú Pasear conmigo Pues hoy ya cambió el viento Bueno Pues en casita Esto es En casita, sí, señor En casita Ahí está Tú a mí no me la das, ¿eh? Tú vienes malo Que no muevas ¿Qué no? A verillo malo Que mirarte la cara en el espejo, Vicente Ay, pero si está desencajado Pues y los ojos Ay, mía, mía, mía Mía, qué ojera Son dos cáscaras de castañas tostadas ¿Qué? A la cuenta te ha caído el vino malamente Como no tiene muchas costumbres de bebé ¿Qué vino habéis bebido? No, no te fijaste No, yo, yo que me había de fijar Ah, no, no te fijaste, ¿no? No, ni que fuera una cosa nueva ¿Cuándo me fijo yo en el vino si no bebo nunca? Pues bebíamos un buen jerez, ¿sabes? Sí, una marca nueva que está de moda Sí, ¿eh? Sí Fino coralito Fino coralito, vaya, vaya Y es bueno Ah, es que no lo probaste tú Bueno, pero yo no me fijo en esas cosas Pues sí que es bueno, sí Por cierto que luego, a poco de tuirte Sí Subió el representante a saludarnos Y se empeñó en que tomáramos otra media botella Ajá Ah Pues ya sé Eso es lo que a ti te pasa ¿El qué? Lo que yo me temía Que te ha hecho daño tanto coralito Que no, mujer, que no Bueno, Vicente, vamos a callarnos Vamos a callarnos Pero si no te ha hecho daño el vino Te ha hecho daño el representante ¿Pero representante? ¿Por qué? Bueno, mira, cualquiera se mete en tu cabeza para periguarlo El representante es un muchacho muy agradable ¿Ya ves? ¿Ves? Vamos Un dicharrachero, un mulisto Se cuela por el ojo de una guda Bien Y hasta guapillo es ¿Ves? Es de buena presencia, simpático Mira, no está mal el hombre, ¿no? Ya Pues búscale una novia, Vicente No le hace falta ¿No? No Parece que tiene el avia suficiente para lograr lo que quiere de las mujeres Dale la enhorabuena entonces ¿La enhorabuena? Claro Pero yo estoy asustada de oírte ¿Por qué? Porque es la primera vez en tu vida que me alaba un hombre ¿Quién yo? ¿No te acuerdas cómo te pusiste aquella noche cuando te pondré al tenó de la ópera? ¿Yo? Bueno El representante de ese vino me lo alaba porque yo no lo conozco ¿No lo conoces? Y tú me lo preguntas ¿Pero a quién conozco yo que tú no sepas? Pues sí, tenías tu razón, hombre Vamos a darnos una vuelta, ¿eh? Vamos allá Oye, poneme el otro traje, ¿sabes? Ahora te vas a entretener en eso, anda, vámonos así, Vicente Pero, mure, ¿qué trabajo me cuesta a mí ni probarme otro traje? Mira, Vicente ¿Eh? Es inútil que quiera engañarme, ¿eh? Tú traes un entripado y hasta que no rompa vamos a estar jugando a justicia y ladrones como los chiquillos Acaba ya Las cartas boca arriba, ¿qué traes, eh? Es que todo esto del viaje a Carmona es una invención tuya Ay, porque ya me lo estoy figurando, ¿eh? Es que me has puesto alguna trampa para ver si caigo en ella Capaz sería ¿Por qué me llama el cormado de repente? ¿Por qué vienes luego de esta manera, eh? ¿Qué entrecejo y qué puño apretado son esos? A la acusada más inocente lo desconcierta a un juez como tú Habla ya de una vez, pero habla claro Como yo te hablo a ti, déjate ya de triquiñuela Que tú me hablas a mí, claro A ver, estaría si te hablara turbio Bueno, Roriquia Pues vamos a ver si me contestas ahora Como yo te voy a preguntar A ver, mira, mira, temblando estoy otra vez como cuando llegaste Como cuando llegué, ¿no? Vamos a ver, pues dime, Roriquia, ¿con quién hablabas cuando yo llegué? Como no fuera con Frasquita No, Frasquita ya estaba en la calle Porque los testigos estorban siempre ¿Con quién hablabas en esa habitación? ¿En esa habitación? ¡Sí, en esa habitación! ¡Ay, Roriquia, eso ya tiene gracia! Mira, no, no te rías No te rías y respóndeme si no quieres que entre yo a ver Roriquia ¡Ay, no, no, no! No, perdóname, no entre, no entre No entre, perdóname, perdóname la cosa Ya no tiene compostura ¡Ay, vamos a salir los papeles! ¡Vamos a salir los papeles! Espera que no Dios mío, perdóname, perdóname ¡Córtame la cabeza! Mira, mira, no estoy pa' burlar, Roriquia ¡Ay, Dios mío, no es mi arma! Pero, pero qué mujer es más desgraciarita Vemos en el mundo Lo tiramos toda la calle por un gustito ¡Ay, ahora las pago todas! Mi marido me ha pillado de conversación Con el sillero del patio Que tiene ochenta años ¿Qué? Bueno, que ha guillado Más que guillado ¿La ventana de esta arcoba no da al patio? ¿Eh? ¿No da al patio? ¿Al patio va? Bueno, ¿y en el patio no trabaja el sillero? ¿El sillero? Sí Pues pregúntale ya, condenación Si no el encargado Que me venga a componer cuatro sillas Para que tú te las encontrara Arregla tu vuelta de carbona Mala ya tu sangre Reliquia Reliquia Perdóname Que te perdone No, no te perdono Que me haces sufrir mucho Porque te quiero mucho Hay cariños que matan Es que quien bien te quiere Pues estará a llorar Bueno Menos mal que también Me haces reír algunas veces Pero te parece a ti medio regular El drama que te has metido en la cabeza Ay, no tienes precio Pa' invento de película Perdóname siempre Tenme lástima Me da lástima Te quiero tanto Que nada más la sombra de perderte Me pone un velo en los ojos Y ya no ve una cosa Con sus contornos naturales Pero de veras te creías, Vicente Que yo tenía ahí metido en la arcoba Oculto a un hombre De veras, Vicente Perdóname ¿De veras? Virgen María Pero que inocente eres, hijo mío Ahí en la arcoba Que dar patio Iba yo a meter a un hombre Pa' que los vecinos lo vieran Pero tú no sabes Que donde los esconde Una siempre es debajo la camilla ¿Qué haces, Vicente? Como llegue a levantar la farda Te doy con la botella en la cabeza No, no, no No, no, no No Te creo Te creo siempre Y cuando no te creo Te quisiera creer Ven acá Mírame Quíreme como yo te quiero Si te quiero más y mejor Peliculeo Media vida daría yo Porque no perdieras nunca Esta fe y esta confianza Que ahora mismo tienes Hay algo como este cariño Pató Pató de una mujer y un hombre Por carne y un tí Como si fuera agua Y tú en mí Sin que nada nos quede a ninguno Y que las dos aguas se confundan Y nadie sepa distinguir Cuál es del uno y cuál del otro Y sin embargo, Reliquia No, Sartor, sin embargo Pues no hay sin embargo, Vicente Vajo No llores más No llores más Que eso no es de hombre De más bien voluntad Para combatir ese microbio como debe Para espantar manotazo a todos los mosquitos Reliquia, es verdad Tú y yo somos agua de un mismo río Es verdad Pero Pero si el agua dulce y la salobra Es la única que no puede confundirse Y tú y yo somos agua de un mismo río Esa es la verdad Esa es la verdad Y te lo juro, ¿sabes? Y sería capaz de escribirlo con mi propia sangre, Reliquia ¿De verdad sería capaz de escribirlo con tu sangre? Ahora mismo ¿De veras? De veras Bueno, más clara estará que la mía Que la tengo achicharrada desde que te conozco Bendita sea tu cara Ay, pero Pero, Vicente Vete para creerlo Pero si todavía te dura el desencajo Todavía te dura el desencajo Mira, mira, mira Todo despeinado Todo despeinado El cuello está arrugado La barba negra Como si no te hubiera afeitado No, pues sí que me ha afeitado No, pues te han salido las barbas desde el colmao aquí Mira, hasta canillas se te ven Mira, una, una, dos, tres Uy, 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 cuántas, Vicente Déjala, que son penas que me han salido por ti Pero que yo no he pensado Pero que yo no he pensado darte nunca Lo que te quiero Policía Ay, lo que te quiero yo Uy, que te monche de cana Por supuesto, bienvengan Bienvengan, ¿por qué? No las de las penas, ¿eh? Las de los años Porque yo estoy cierta de que hasta que no nos caigamos de viejos los dos Tú no vas a tener compostura Vamos, que te lo crees tú, ¿no? Si es que entonces la tienes Porque también he conocido celosos de 70 años Pues mira, no diría yo que no Vamos, mira A don Manuel Carriller, que fue apoderado de mi padre Le he visto una tarde Encrespado Porque su vieja se asomó a la ventana a ver pasar la tropa Y eso que no podía colocar sonar Hombre, el coronel había sido novio suyo No, no, no te rías todo lo tanto Anda, mírate en ese espejo En tus ojos, mejor Uy, qué mano Pero estas manos no son las Son las de un pintor decorador, no, hijo Son las de un minero Vamos, la de un minero Vamos, hombre, qué uña Ay, qué uña, hombre Ay, 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 pero si parece empalaustre Con estas uñas no vienes tú a la calle conmigo, ¿eh? Espérate, espérate Voy por las tijeras y te las corto yo en un momento ¿Eh? Qué cara es esa ¿Qué te ha dado de pronto? ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Es que tiene alguna superstición a cuenta de las uñas? ¿Cómo? ¿Qué hace, Vicente? Vuelve a la calentura ¿Ya te pincó un mosquito? No, no, descuida que esta vez no me ha llegado a picarse Pero ha tocado la trompetilla Mira, ya te contaré y vas a reírte, ¿sabes? Pero eso por descontado Anda, anda, vete por el mantón y vámonos a la calle Que me dé un poquito a mí el fresco, ¿eh? A ti y a mí Que nos dé a los dos, falta no hace, ¿eh? Anda, vete ya Bueno, oye Pues parece que han llamado Bueno, iré a ver quién es Vete tú por el mantón, ¿eh? Aseguida vengo Ven acá Ven acá, ven acá Ay, voy a la cocina No, ven acá primero Vamos a ver, soy yo el demonio ¿Por qué has pegado ese grito cuando ha abierto la puerta? Señorito, porque yo no esperaba Ah, no, esperaba de hoy, porque está temblando Ah, ha perdido usted el tren Sí, lo he perdido, porque está temblando ¿A dónde ha ido? ¿De dónde viene? Ay, señorito Mira, no inventes un embusto ahora mismo Dímelo ¿De dónde viene? Señorito, yo... Contesta pronto, contesta pronto, ¿eh? Vengo de... ¿De dónde viene? Aquí está la señorita ¿Pero qué pasa? Vamos a ver, explícame tú lo que pasa Porque está en los pueblos Ven acá Sí, no, sí Se ha echado temblando cuando me ha visto Ha pegado un grito como si yo fuera un ladrón No da pie con bola No sabe de si a dónde ha ido ni de dónde viene En fin Que tú dirás si esto es corriente En esta casa El pan de cada día Ay, virgen de mi arte Mira, mira Déjate de suspiro ahora, ¿eh? A ver qué explicación le das tú a esto No me echo a reír Pa' que no te arborote Claro Frasquita Mándeme usted ¿Llevaste mi carta? Sí, señora ¿Y qué razón te andó pa' mí? Pues, este sobre Trae acá Márchate, Frasquita ¿A la calle otra vez? No, allá adentro Uy, mi tía Dame tú esa carta ¿Esta carta? Sí, 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 hombre, sí Si es pa' mí Pues el sobre viene en blanco Pues es pa' mí Porque es la contestación a una que yo he puesto ¿A quién? No te importa Dame la carta ya, Vicente ¿Me la da o no? Una carta para la mujer La puede leer el marido Cualquiera menos ¿Me da esta por qué, hombre? Que me ofende ya la duda Porque no te lo paso Venga, me da la carta O te va a acordar de mi nombre ¿Me la da o no, Vicente? Tómala Hombre, gracia Argo se ha conseguido Ahora vas a escucharla Y vas a saber de quién es ¿De quién es? Del sillero El corazón no envejece nunca ¿De quién es? De tu hermana, hombre De tu hermana ¿De, de... ¿De Matilde? De Matilde, hijo, sí ¿No te parecía ridículo Que yo me fuera a pasar Los días que tú ibas para afuera A su casa? Le escribí pidiéndolo Que viniera ella a pasarlo conmigo Pa' tu seguridad Y la mía Reliquia Dame el castigo que merezca Que soy un loco Escucha, escucha lo que dice tu hermana No, no quiero No me la leas, no Vaya, si te lo leo Vamos No, no, por Dios No me la leas, no No quiero, no me la leas Sí, sí, sí Hay que estar a la dura Y a las maduras Oye, oye Reliquia por los clavos de Cristo Me conozco a mi hermana Y yo también Por eso quiero que la escuche Escucha, mira, mira Querida Reliquia Tu apreciable carta No me ha sorprendido No sé cómo tiene paciencia De aguantar a mi hermano Mi hermano, ¿eh? Pero es de los muchos maríos Que se merecen un adorno ¿Eso dice? Míralo, míralo Una... Ya, no, ya, no También mi hermanita Parece mentira Que teniendo una mujer como tú Dude de tu honradez Y de tu cariño No sabe que eso es jugar con fuego Y yo en tu lugar Ya me hubiera cansado de sufrirlo Porque a las mujeres Lo que nos hace malas Es que el hombre piense Sin razón que lo somos Chúpate esa Bueno, déjalo ya, ¿no? Qué disparate, hombre Qué disparate Si hasta la firma había leerte Si viene mejor de lo que yo esperaba A ti te ha debido tocar Un hombre como el mío Y a mí uno como el tuyo Si me llega a tocar A estas horas Ya sería famoso en Sevilla Mira, cállate, ¿eh? Lo dice tu hermana, mira No tenías tanto empeño En saber de quién era Y en lo que decías Pues óyela ahora Venga, acaba ya, acaba ya Mi marido, en cambio Tiene una gracia Que le falta al tuyo Me orsequia cada año Con un hijo ¿Y vosotros qué hacéis? Que no tenéis ninguno ¿Qué hacemos tú? Cállate, cállate Me orsequia cada año Con un hijo Y yo digo que una gracia Tan repetida Pierde la gracia ya Bueno, hace falta Ser tan soso Como mi hermano Pa' llevar tres años De matrimonio Con una mujer De tus méritos Sin dar ninguna Seña de vida Y es que por lo visto Se le va todo el fuego En las peleas Adiós, mujer Dios te dé toda la paciencia Que necesita Hasta luego Que iré con mucho gusto A dormir en tu casa Y a quedarme contigo Hasta que vuelva Hermoro de Carmona Haré de guardia De la porra a tu lado ¿Qué le vamos a hacer? No voy a dejar pasar Por tu puerta Ni un carrillo de manos Un beso de tu hermana Que mucho te aprecia Matirte Perdóname otra vez Sin querer Te ofendo mil veces Pero no soy un mal hombre Soy un desventurado Un desventurado Que me va a matar A mí con su desventura Anda, que no llores Que no llores Que ya te he dicho Que eso no es de hombre Me espanta A todos los mosquitos De una vez A manotazos Si es preciso Pero perdóname tú primero No No, no No, no No te perdono ya No, no, no Es mucho mejor Para los dos Yo creo que es mucho mejor Reliquiado Perdóname No, no No te perdono No Se había deshecho la tormenta Principiábamos a gozar De la paz De la tranquilidad Y de la confianza Y cuando vengo yo tan conforme Para salir de paseo contigo Porque Porque se aturrulla la chiquilla A ver que le abres la puerta A tú Cuando ella te creía de viaje Lo primero que se te ocurre Es volver a dudar Si te crees que una carta De tu hermana Es de De don Juan Tenorio No, Vicente No, no, no No quiero Me ofende a cada instante Abusa demasiado De mi condescendencia Y de mi cariño Y esto no es vida Esto no es vida Y yo tengo derecho a vivir Ya que tú vivas a gusto A mi lado No, ya no Ya no te perdono más Si acabaron los perdones O crees en mi de vera O no crees Si crees Seremos muy felices Si no crees A la primera de estas Que me vuelvas a ser Cojo el mantón Y como no me traiga la justicia No vuelvo a tu lado más Pero, Rarí, que amuen No, no, no vuelvo Bueno, anda Ahora vámonos a la calle tuyo A respirar aire fresco Ten ahí tu sombrero Anda, hombre, anda Anda, condenación Condenación Martirio Agonía Tormento Castigo Anda, dígame a la calle Que ya me tiene más Ni la guerra Vamos, hombre Vamos, vamos Bien ¡Gracias! Pero, ¿qué hace usted de pie todavía? Siéntese usted Ahora viene ella Siéntese usted Con permiso Traiga usted el sombrero Gracias, no estorba Tráigalo usted, señor Yo no le había dejado ninguna silla Por no mancharla Jesús, ¡y qué ponderativo! Limpia tengo la casa Pero el sombrero no está sucio tampoco En esta casa a mí me lo parece, señora Como uno ha sido una víctima de la mugre Vaya, por Dios ¿Y su marido de usted está bueno? Tan bueno que está En su parque todo el día Aunque es tan viejo como yo Todavía sirve Bueno, pues aquí vengo yo A ver a reliquia de parte de Vicente Eso a ella Lo que tenga usted que decir Del marío A ella Bueno, bueno Entre hombre y mujer Todo el que se meta De perder Y si no, que lo diga el carabinero ¿Qué? Nada Un escape de gasolina ¿Es usted chofe? No, señora Pero he tomado un taxi Hace tres meses Y ni por la radio Me alcanzan ¿Usted se entenderá? Pues decía Que entre marido y mujer Todo el que se mete Pierde Porque ninguno de ellos Le dirá usted nunca La verdad completa Siempre se queda Cada uno Con un cachito de ella Que entre entre los dos Se sabe Y así No hay quien se entencie Bien dicho está eso Ay, como de quien Tiene setenta años Y ha casado A tres hijas A cuatro hijos Y a dos nietas ¿A nueve criaturas Ha casado usted? A nueve Yo no estaría tranquilo Yo sí Porque todos se han casado Por su gusto Ah, eso no quita Buenas tardes, Reliquia Tengalas usted muy buenas, señor ¿Está usted buena? Yo tan buena ¿Y usted? Yo también tan bueno Mejor cada día que pasa Bueno, pero tome este asiento Hombre Sí, señora ¿Se acuerda usted de mi, Reliquia? Digo No lo ha visto usted en el saludo Abuela Este es el hombre Que se volvió como loco Cuando se le escapó a su mujer Ah, vamos Ahora me explico lo del taxi Solo que es al revés Que lo ha dicho Reliquia Al revés Justamente Cuando estaba como loco Era cuando vivía con ella ¿Estás a ríos? Claro ¿Sabe usted, abuela Lo que él dice que es? No, ¿qué dice qué es? Viudo De una mujer viva ¡Qué gracioso! Y así me lo voy a poner En la cédula Sí, 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 señora No es broma No es broma Profesión Pintor decorador Estado Viudo De una mujer viva Edad Diez años menos Que el año pasado Viva Dios Ay, tiene sombra este hombre Pues ese Estado Se lo van a envidiar Usted más de cuatro Como que es impagable Estoy como viudo Porque ya no veo nunca más A mi mujer Y no me puedo casar con otra ¿Eh? Que venga Mahoma A hablarme a mí Del paraíso de los moros Bueno Bueno Me voy yo ¿Para qué hablen ustedes? No, no se vaya usted, abuela Deja, pero si yo no he de terciar En la conversación Aunque no tercia usted No se vaya Ya, pues por darte gusto Me quedaré aquí como pintada Me entretenaré En vez de pasar a la gente ¿Con qué? ¿Empiece usted con la cinta? ¿Una cinta? No, piense usted que no Pues eso lo digo ¿Cree usted que no me lo figuro? Bueno, ¿y por dónde quiere usted Que la empiece? Toma, por el principio, vamos Bueno, por el principio Es este Reliquia Como usted sabe Yo soy uno de los pocos Amigos cabales de Vicente Vicente no No forma gavillas Con todo el mundo Ya lo sé también Lo era antes Y lo soy ahora Más todavía Sí que lo creo Porque la amistad En la desgracia Es donde tiene que probarse ¿Y qué más? Pues que vengo a verla a usted De parte suya Hasta aquí no hay nada nuevo, ¿eh? Porque todo eso ya estaba adivinado por mí Bueno, pues allá va lo nuevo ¿Que usted que se lo anticipe yo también? Venga Será buena señal Si usted lo vislumbra Lo nuevo Que no es nuevo Es que desde que Estamos separados Vicente ni come Ni bebe Ni duerme Ni hace cosa alguna Más que suspirar y llorar Como una magdalena arrepentida Chipén Usted sabrá Porque está probado Que para usted no tiene secreto A alguno le quedará Pa' ti sola ¿Eh? No Otro escape de gasolina, señor No, es que me había olvidado Que estaba usted ahí, ¿verdad? Y me ha asustado un momento Porque Porque tiene usted un timbre de voz Bueno, en fin Un sustillo Adelante, Reliquia Usted sabrá Que en la última pelea Que tuvimos Vicente y yo El mismo día Que yo tuve el gusto De conocerlo a usted Gracias Le dije muy formal Que no estaba dispuesta A consentirle aquello, ¿eh? Que la primera vez Que volviera a dudar de mí Cogía el mantón y me iba de la casa Lo sé, lo sé Pero quizá no sepa usted Que por la noche Volvió a ofenderme Sí, señora Que también lo sé Y que con la misma Agarró usted el mantón Como lo había anunciado Y se vino a esta casa De su abuela Él lo cuenta todo Con una nobleza que le honra Y echándose además Todas las culpas, ¿eh? Bueno, estaría bonito Que me las echara a mí también No, me lo digo al tanto De que no es hombre de dos caras Vicente es un chiquillo Un chiquillo Que se entretiene En sacarle las tripas A los muñecos Pa' llorar luego Cuando ve la serrín derramado ¡Precioso! ¿Quién te quiere a ti? ¿Qué es eso? Ay, usted disimule Era el pajarito ¿El pajarito? Sí Usted no lo ve desde ahí Es de la vecina de enfrente No me haga usted caso Tiene un timbrecito de vos Sus abuelas de usted Bueno, Reriquia Vamos a lo que importa Vamos Le voy a descubrir a usted Lo nuevo del caso Que quizá le sorprenda a usted Quizá no Vicente se ha ido a vivir A una casa de huéspedes También estoy al tanto ¿Quién se lo ha dicho a usted? Fracita La chiquilla que no servía La ha despachado Y vino a contármelo Toda llorosa ¿Y usted da en el porqué De esa determinación De su marido? Pero no es de dar, señor Porque no puede verse Tan solo porque Se le cae la casa encima Porque no le va a pedir Selos a A la parado Y la mesilla de noche Eso es Y jura y perjura Que mientras usted No vuelva a la casa Él no vuelve tampoco Pues como yo no pienso Que vaya a llevarme Conducía por los civiles Dígale a usted Que le ponga papeleta Y que la riende Y así sacar algún provecho Para pagar el pupilaje Pero dígale a usted También Que no se dé prisa ¿Qué? Que no se dé prisa En arrendar la casa Bah, usted se malicia Que yo Yo no me malicio nada Hija mía Pero como me ha rogado Que me quede aquí Y estoy escuchándote Algo se me tiene que ocurrir Y cuando en cuando Pues se equivoca usted Más de la mitad Es posible El tiempo Es el que da la razón Y la tinta Y bueno ¿Qué otra cosa Tiene usted que decirme? Bueno, para concluir Que Vicente Quiere verla a usted No, pues que me vea No, pero no No de lejos Él pretende venir Y hablarle Pues que venga Y que me hable ¿Usted está dispuesta A recibirlo? Sí, señor Sí Me agrada la música Todas las tardes Le echo perras Al organillo No, con formalidad Con formalidad Con formalidad Que venga, que venga No es ningún tigre Que vaya a comerme Claro Y como toda la razón Es mía Me verá Lo veré Nos diremos sentencia Y se irá con las orejas calientes Convencerme de otra cosa No me convencerá Los catarros de junio También También la tosecita No me convencerá Bueno, pero no vaya usted A recibirlo con el pestillo echado Escúchelo usted A pecho abierto El hombre le ha visto Las orejas al lobo Y trae dolor de corazón Y propósito decidido de enmienda Es otro hombre, Reliquia ¿En diez días otro hombre? Vamos La que es otra mujer soy yo En diez días ¿Y en diez minutos? Después de tantas horas padeciendo Y de tantos meses En diez minutos se resuelve Lo que no se ha resuelto En seis años Eso es verdad Pero no hay dos cosas iguales Es menos te probar Yo espero mucho De esa conversación De usted con Vicente Voy por ahí Estáis cerca, ¿no? Sí ¿En el café que hay en la esquina? Cabalito Es que lo ha visto usted Ah, como si lo estuviera viendo Reciba a usted Buenas reliquias Pena levada a mirarlo Se ha quedado en la mitad las carnes Tan malamente come en la casa huéspedes Agotado que está Por los remordimientos Yo en cambio tan tranquila Además, sabe usted Que está empezando a perder la cabeza ¿Qué? Sí, sí, sí No, no es un dicho, no Aquella, aquella máquina No funciona bien, no En fin Se le están ocurriendo a Vicente Unas cosas muy raras Sí No crea usted que esto No es una cosa seria Esto no puede usted echarlo a puerta ajena Ah, no será tanto Que sí Que se le están ocurriendo Cosas muy raras Sí Usted sabe lo último que se le ha ocurrido ¿Qué? ¿Irse a América? No, no, no De irse no se le ocurre nada Ya, ya Más absurdo Más desatinado Anoche me propuso En serio Que yo me junte con mi mujer Está bueno este hombre Vamos, hombre, vamos Bueno, voy por él Vaya, vaya usted Hasta luego, señora Vaya usted, enhorabuena Como si prefiere dejarlo para otro día Yo no tengo prisa ninguna El resultado ya lo sé La que sabe el resultado soy yo Todos los caminos que intenten Dan en el mismo sitio Es un callejón sin salida ¿No le parece a usted, abuela, que yo hago lo que debo? Sí, hija, sí ¿Y sin guasa? Sin guasa Negarle la conversación sería perder toda la razón que yo tenga Ay, tienes muchas Él no va a parar hasta hablar conmigo Eso que te coste Mientras tanto vamos a tener al compadre yendo y viniendo Y el hombre puede cansarse Y que tampoco se debe abusar de las personas No, ya se ve que no De manera que lo más acertado es que hablemos Lo más acertado Yo no he de blandearme, ni hablar Vamos Ay, pícaro catarrillo No, si ya sé yo que usted se está riendo de mí por dentro, vamos Y por fuera Bueno, pues usted lo va a ver, ¿eh? Nadie encontra más firme que una estatua Ahí está un hombre Ah, el de la boca de la isla, quizás No, señora, no No es el de la boca ¿Quién es entonces? Me lo ha dicho y se me ha olvidado Ay, hombre Yo estoy segura de que si yo no lo curo, no lo cura nadie Sí, esa es la verdad Nadie Porque nadie lo quiere tanto Porque la enfermedad no tiene cura, niña Dejémonos de historia Ay, eso sería lo más malo No tiene cura Se lo oído decir a muchos médicos Con los mosquitos no se ha podido acabar en el mundo Las enfermedades que traen los mosquitos son las peores Y si encima a los mosquitos no se ven Como los que le pican a Vicente El hombre ese es una visita ¿Una visita? Sí, señora ¿Y quién viene a verme a mí? No, si no es a usted ¿Es a mí? A usted, sí, señora Pero tampoco quiere verla a usted Sino a su marido ¿A mi marido? Qué cosa más rara ¿Para qué? Ya se me ha olvidado Abuela Dele un tónico a esta niña Si lo está tomando Pero no le sirve de nada Ayer se le olvidó levantarse Antes de que me lo dijera me acordé yo Ay, vamos Ese hombre lo que quiere es ver a su marido Porque Porque Pero otra vez Ay, mira, mira, Rosa Dile que entre ¿Que entre? Sí, que entre Que entre Ay, tengo una cabeza tan mala Ay, y que el hombre te explique a ti lo que sea Como Vicente va a venir A saber si es algo que le conviene Que todo esto será porque Como él se ha ido de casa Naturalmente Viada yo una vuelta en la cocina Que con Bermonte No hay momento seguro Ya Aquí ya es Buenas tardes, señora Buenas tardes Muy buenas tardes Usted dispense la molestia No, molestia ninguna ¿Es usted la señora de Vicente Alcarde? Servidora de usted Por muchos años Muchas gracias ¿A qué desea usted? Pues yo necesito hablar con su marido de usted Está en su casa Me he cansado de llamar Y cuando ya me iba Salió la vecina del piso de al lado A advertirme que ahora no vive aquí Y que en esta casa me darían razón Mira la vecina Sí, sí, sí Es que la ha estado fuera ¿Sabe usted? Y yo me he venido aquí mientras tanto ¿Ya ha vuelto ya de fuera? Sí, señor, sí Precisamente yo lo estoy aguardando ahora casualmente Pues si no es incómodo Es cosa de un minuto No, señor, no No es más que un minuto Lo que sea, lo que sea Si no tiene usted prisa Le espera y habla Pero no creo que tarde ya me ni siéntese usted Muchas gracias Sí, prefiero esperarlo Necesito en cualquier parte con él Y luego tratamos a la noche Muy bien, como te guste Es que pienso hacer una cosa bonita Quiero abrir un despacho de vino de Jerez Supusado de una bodega que yo represento Y quiero hacer una cosa muy bonita Cuatro barrilillos por las paredes ilustrados Cuatro racimillos por las paredes Cuatro haja de parra Cuatro detalles Cuatro cosas Y como él tiene tan buen gusto Sí, sí que lo tiene, sí A la vista está ¿Usted conoce a mi marido? No, no, señora Nada más que de nombre Pero sé que es en Sevilla El rey de los pintores, decoradores A favor, que usted le hace No, que le hace a los demás Yo no, yo todavía no le he hecho pavos ninguno Ahí viene ya él Ahí estoy de suerte Reliquia Reliquia de mi arma Por Dios, Vicente Que hay visita, Vicente ¿Visita? ¡Hombre! Digo, qué casualidad Esto sí que es chusco Y le dije yo a usted que no lo conocía ¿Cómo? ¿Cómo está usted? Pero no me recuerda a usted Sí, sí, no Sí, claro, claro El representante del fino coralito, hombre Sí, sí, sí Claro ¿Usted es el representante del fino coralito? ¿Para servir a usted, señora? Pues sí El señor quiere tratar contigo de no sé qué cosa, Vicente ¿Usted conmigo? Sí, nada más que un minuto Bueno, los dejo yo a ustedes, ¿eh? Es un minuto, yo no quiero ser indiscreto A la disposición de usted, señora Muchas gracias, señor Hasta luego, Vicente No, hasta ahora mismo, ¿no? No, no se discrisa, ¿eh? Trata de su negocio con karma Hasta ahora Hasta ahora, Reliquia Hasta ahora El demonio no lo enreda mejor De modo que usted... Pues yo necesito hablar con usted de un asuntillo Pero ahora no, ¿eh? Ahora no Ni me siento ni nada Su mujer de usted Le estaba a usted esperando y... Ah, de manera que le ha dicho ella que me estaba esperando Sí, ya, ya, ya me lo ha dicho Oiga usted, qué persona más llana y más simpática ¿Y hace mucho que estamos aquí? Poco más de un minuto Pero basta para encantarse con su señora de usted Ha recibido con un agrado Con una amabilidad Sí, sí, ¿eh? Y me dijo usted el otro día que era soltero, ¿eh? ¿Cómo? Si llega usted a ser casado, ¿eh? Bueno, no le molesta a usted más Oiga usted, ¿a qué café va usted por las noches? ¿Por las noches? Sí, o por la tarde Por las noches suelo ir a la campana Con ni media palabra más Esta noche a las diez y media en punto Le espero yo hasta allí ¿Eh? Chablaremos, ¿eh? Vamos a hacer una cosa bonita, ¿eh? De acuerdo Entonces, hasta luego Hasta luego, entonces A las diez y media A las diez y media, sí, señor A las diez y media Vaya usted conmigo ¡Hombre! ¿Usted se acuerda de aquel día del Cormaz? Sí, sí, sí que me acuerdo, sí ¿Se acuerda usted de que yo dije Que me había topado con una mujer Que apagaba las luces? Sí, señor ¿Y que me había enganchado por la taleguilla? Sí, señor Pues vaya roque ¿Quién se cree usted que es el marido? ¿Quién? A vos Bueno, qué casualidad Oiga usted Esto se pone en el teatro Y no hay un crítico que lo pase Y me ha pasado a mí, ¿eh? Me ha pasado a mí ¿Quién se cree usted que es el marido? ¿Quién? Aquel compadre que estaba con usted ¿El compadre, Patricio? El que me dijo que era viudo de una mujer viva Vaya usted la voz, hombre Vaya usted la voz Está ya casual Allá adentro está el patinillo con la abuela Me parece a usted la casualidad Pero, de manera que Que la mujer que la había usted citado Que ya no se era Era la difunta, como quien dice Y yo se lo contaba Al viudo Bueno, está ganada de hablar Que tenemos siempre los representantes de vino Pero, oígate Oígate, pero Ella, ella ha sido unos meses que se había escapado Que sí, hombre Con un sargento de carabinero Si lo conozco yo también ¿Y ahora está aquí en Sevilla? Claro, hombre Apenas se enteró por mí De que había recalado aquí el marido Sin decirme siquiera con Dios Levantó el vuelo Y se plantó en África ¿En África? En el correo del Arache Se marchó con el piloto ¡Oh, suma, mía, qué mujer! Bueno, qué cosa Lo que enseña la vida ¿Qué es lo que enseña la vida? No le molesta a usted más A las diez y media A las diez y media En la campana, ¿eh? Tiene pérdida, hombre Vaya usted en busca de ese lucero Que le ha tocado a usted por esposa Que eso es una mujer A las diez y media en puro A las diez y media en puro Eso es, la campana, ¿no? Adiós, buena, buena tarde Buenas tardes Oh, suma, mía ¿Se fue ya ese hombre? Rediquia ¿Has visto? ¿Has visto qué sorpresa? Hijo mío El mundo es así Cuando tú lo buscabas debajo de la camilla Allí no estaba ni la copa Y ahora que viene a verme a mí Te lo encuentras a él Vaya, vaya, vaya un paso, ¿eh? Pues lo mejor, vamos Si yo te contara Pero, pero qué alegría me da Verte yo este Yo temía que me ibas a recibir Como a un enemigo Hablemos de nosotros, Rediquia, ¿eh? Nada más que de nosotros Mira, esto, esto hay que terminarlo, ¿eh? Así no podemos seguir Vete conmigo a casa, Rediquia Yo te juro que Mira, hablemos de nosotros, ¿sabes? De nosotros hemos hablado ya tanto Y no nos entendemos nunca, Vicente Pero, esta vez nos entenderemos ¿Estás seguro? ¿Seguro? Yo no Pero, ¿tú quieres que nos entendamos? Más que tú Más que yo Entonces nos entenderemos Dios dirá No, no, no te rías, no Nos entenderemos Bueno Es muy agradable ese muchacho, ¿verdad? ¿Quién? Ese muchacho Es representante del fino coralito Ah, sí, sí Muy agradable Agradable de veras Tan dicharachero Tan ocurrente Sí, sí, sí Y hasta guapillo, ¿eh? Mira, hasta guapillo Ya te lo dije yo aquella tarde Por eso te lo repito yo ahora Porque sé que estamos de acuerdo De alguna forma hay que empezar Ay, Rediquia Que lo que tú buscas Es ver si me pica un mosquito Y lo que es este no me pica, ¿eh? ¿Este no? No, ni este ni ninguno Y si alguno me pica No ha de hacerme daño Y si me lo hace No has de notarlo tú Qué de ilusiones se hace uno Cuando se quiere hacer las pasas No, pero si no son ilusiones No hay que de cosas se ofrecen Que no se cumplen luego Bueno, eso Eso hay que experimentarlo, ¿no? Vámonos a casa, Rediquia Nunca, hijo Llegáis pegados ¡Uh, qué disparate! Vivo yo muy a gusto con la abuela ¿Más que conmigo? Hasta el presente, sí Porque no podía vivir contigo Me vine con ella Bueno, pero lo pasado, pasado Te juro que me he vuelto otro ¿Qué has hecho estos días? No pensar más que en ti ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Recrearme en lo a gusto Que vivo sin celos, Vicente Pues sin celos vas a vivir ya a mi lado Ojalá Pero muy pronto Para que yo te lo crea Ay, qué sosiego he tenido Qué bien estás, Vicente Me he compuesto como de mosita Sin temer que una rosa Que me prendiera el pelo Me costara lágrimas después He hablado de todo Con libertad completa Me he reído todo lo que he tenido ganas No me he callado Por consideración ninguna Nada Que se me viniera al pensamiento En fin, Vicente Que vivió en la gloria Me sentaba ahí en la ventana Muchas tardes Y todo el que pasaba Tenía que decirme alguna cosa Claro ¿Te parece claro? ¿Cómo que lo es? Aquello tuyo De que yo no le tenía que gustar a nadie Vamos Se ha caído por tierra ya Claro Tú Tú le tienes que gustar A todo el que te mire A unos sí Y a otros no Pero no es un delito mío Si le gustó a algún hombre Y lo que le agrada a una es gustar Y para ti mismo Debía ser un orgullo Por la otra tarde pasé yo Y no te vi Porque te vi yo Vení desde lejos Y me escondí Para que no me viera Ah Sí, ¿eh? Bueno, ¿y...? ¿Y qué cosas te han dicho? Ay, cosas de todas clases Si te digo alguna de ellas Te va a enfadar Oye, te enfadaste tú Al escucharla Ah, no, no Entonces yo tampoco me enfadaré ¿Qué no? Pues no, vamos Vamos, hombre Vamos De todas maneras, mira Uno se me acercó mucho Y me dijo Reliquia Por una apuesta ¿El que tiene las llaves del cielo Es San Pedro O es su marido de usted? Es bonito eso, ¿eh? ¿Que es bonito? ¿Ah, no es bonito? Bueno, a mí me lo resulta Y a mí también ¿Y tú le contestaste? Al oírlo de las llaves Le iba a decir Que mi marido No era más que un ser rojo Pero no quise que se riera de ti Y ve que Ay, qué gracia ¿Te ríes tú? Hombre, como que es gracioso Mira, un ser rojo Tiene gracia Bueno, otro se me acercó mucho Y me dijo muy descarado Me dijo, Morena No cierre usted los ojos Que se van a acostar los pájaros Creyéndose que es de noche Pues está bien, ¿eh? También está bien ¿Está bien? No está bien, ¿eh? Bueno, estará bien o más Pero a mí me agradó Que me lo dijera Oye, ¿cómo? A mí me agrada ahora Que te lo hayan dicho Es que no No me cree No Demasiado cambio Y demasiado pronto, ¿eh? Si es verdad Esa karma que representa Vete a buscar un médico Que te analice la sangre Porque una aborta Así tan radical No la da más que una veleta Cuando se cae el tejado Pero qué más médico Ni más medicina que tú Acuérdate que me dijiste O crees en mí de vera O no crees Y tú me has hecho creer De aquel día ¿Hasta cuándo? Hasta siempre Qué trabajo me cuesta creerlo A las pruebas me remito, Reliquia Sería tanta felicidad ¿Tanta? Tanta, Vicente, tanta Ay, que también me cuesta Trabajo creerlo Bueno, pues cierra ya los ojos Y vamos a ver lo que sucede ¿Los cierro del todo? Sí, Reliquia, sí Para que se acuesten los pájaros Creyendo que es de noche ¡Ea! Pues viva Dios Como dice el compadre ¡Viva Dios! ¡Viva! Reliquia, vámonos a casa, ¿quiere? Vámonos a casa No, aguarda un poquitillo, hombre Por lo menos hay que despedirse, ¿no? ¡Viva Dios! ¡Va! ¡Viva Dios! ¡Viva la corte celestial! ¡Padre, abuela! Felicidades, niña Venga, un abrazo ¿Cómo me alegro yo De que haya usted vuelto a la razón? Aunque no sean más que 24 horas Oye, esto Vicente Bueno, es natural que ella tema eso Pero tú no lo temes ya Ahora vivirá usted, dichoso Se convence usted De que los celos son una estupidez Pero si una mujer así es un regalo La gana que tenía yo De poder echarle flores Sin que usted se enfadara Mírala usted Pero si hay que verla, amigo ¡Qué suerte de hombre! ¡Bendita sea la madre que la parió! ¡Ya la buena que parió a la madre! ¡Ah, me dejó usted fuera a mí! ¡Mire cómo se ríe! Pero si parece que repican a Gloria ¡Vaya risa! No enseña nada cuando se ríe ¡Vaya piñones! ¿A qué saben esos piñones, Vicente? ¿Quién fuera el confitero? ¡Mire, y los lunares! ¿Y los lunares que tiene? ¡Ay, qué lunares! Estrellitas del cielo De esas que salen al atardecer ¿Cómo celebro yo Que usted no se incomode ya Con estas cosas, hombre? ¡Buenos días, compadre! ¡Buenos días, eh! ¡Bueno está ya, dice ella! No tengo que cuidar a ninguno, mujer Pero si este hombre ya está transformado Déjeme usted hablar de sus lunares, hombre ¡Venga! ¡Ay, qué gloria de lunares! Como para dormirse contándolo ¿Ves, Vicente? Uno, dos, tres, cuatro Mira, y este de la barba estaba aquí Y ese de la garganta ¡Cómo renumbra en lo blanquito! Y ese que se va para el pecho como una purga ¡Vormiste, compadre! ¡O se calla antes ya! ¡O lo agarro y lo tiro al pozo del patinito! ¡Por Dios, Vicente! Oiga, que ahora no le ha picado un mosquito Le ha picado un tábano ¡Ay, Vicente! ¡Eres una fiera, Vicente! Pues, a mí me ha gustado lo que he hecho ¿Qué? A mí me ha gustado lo que he hecho Siempre le agrada a una verse amparada Protegida por el hombre de luna Es muy distinto De visión es a tener la sangre de horchata Es lo mismo que si otra mujer empezara Ahora a echarle flores a mi marido Y a comérselo con los ojos ¡Vamos, vamos! ¡Sartaba yo como una loba! ¿Eh, que sartaba usted? Ya lo creo, que sartaba Reliquia Bueno, bueno, pues Usted disimule, Vicente Si me estás limitado Y ahora vamos a tomarnos en el patinillo En Sanapá Una botellita de vino Y una jamba que he mandado yo traer Y ahí va Esta profecía Usted será celoso Hasta cien años después de muerto Y su mujer de usted El día que usted no le pidiera celos Si eso fuera posible De aburrimiento se moría Y esta sentencia la pueden firmar Desde Salomón Al compadre Patricio Rueda Servidor de usted ¡Ea! Ya viví como se pueda, amigo Cada uno toma las cosas a su manera Diferencia va De su temperamento al mío Abuela Vámonos usted y yo Vamos allá ¿Qué le dije yo a usted? Del que se mete entre dos que se quiere ¿Qué le dije? Felicia ¡Ay, viva Dios! 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 ¡Ay, viva Dios!